Te voy a regalar otra. Una botella de agua. Sí, Paco, que tú últimamente bebes mucho. Gracias. Mondo Narusco da mucho gusto. Muy bien. Muchas gracias. Adiós, amigo. Adiós. Adiós. Adiós, adiós, además. Sí, te vas a comer tú, ¿no? Bueno, señores, después de currosamor, nada mejor que... Una buena pitanza. Una pitanza. ¡Molezca, molezca, molezca! Vale, vea, qué conciertazo. Qué bueno que ha sido. Ha sido tremendo. Mira, tengo ahora mismo la minga del tamaño de esto, pero de gordo, ¿no? De gordo como el carca. Madre, ya. Ha sido... No me cabe un... No me cabe un carca morelojete. Una carca. Ha sido maravilloso. Bueno, pues nada, vamos a cenar y luego nos vamos por ahí a hacer cuatro cervezas más. En total, el año que viene repetimos. Porque el hombre... Es que vaya entrevista. Qué entrevista ha sido maravillosa. Una vez pasado bomba, ¿eh? Bueno, Cetuzza. Una etacula. Hace gusto. A la... A tomar por culo. A cenar. A la... A la pitaza. A la pitaza. Música de fondo... Gracias por ver el video.